Se volvió la moneda, para darle a otra cara, hoy deseas que te quiera, pero no quiero nada. Te extraí el sentimiento, uno no quiere pasarla, por no sufrir el tormento. Tu belleza, yo me enamoré, díale tu mirada, una trispa del canto, yo te quiero. Nuestros cuerpos, cuando siguen, soportar en erupción, con el plan interminable, de caricias y de... El primer canto, ya serás activación, después del volumen, ya te di mi corazón. Quiero una respuesta, y la quiero pronto, y me siento humildes, amado bruto. Quiero provocarte penas, cuando se desnuda, que tu almas duela, por no verme ni... Tarte sin abrir las alas, y en tu sala se ve, que ya quieres volar. Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres, voy a su cama, yo le doy cinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!